Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Check it out chicos, vamos a continuar con Puck chicos Así que nada, vamos a ver qué pasa en este episodio Y ver si es que solo logramos sobrevivir un poco más de lo que hemos estado sobreviviendo Que no ha sido mucho Así que eso Vamos a ver Voy a saltar, creo Voy a tirarme acá al pueblo grande a pesar de que yo sé que va a caer mucha gente Pero bueno Voy a ir acá Por lo menos ya he tenido suerte en encontrar objetos Últimamente he tenido mucha suerte en encontrar objetos No voy a entrar a la otra Voy a entrar a esta que está acá Voy a ir a estas casas chicas porque No quiero, no sé si entrar a esa ¿Hay algo? No he visto nada, bueno De algo sirve Una sartén Bueno, de algo sirve, la estoy buscando solamente porque hay algo sirve No, de los gurjos Activa Ahora A ver Lo gringo No, de messaging No, de Lo gringo So Lo gringo Algo tengo, algo tengo. Aquí cambio la cosa, acá tengo más ahora. No sé si sirva la verdad, porque tengo muchas cosas que no me sirven de nada. Muchos de estos supresores son de la MSI, no sirven. Yo creo que esas balas son las que se le dicen, el resto de balas no me sirven. Por ahora puedo tenerlas, pero no van a servir, en el futuro no creo que sirvan, la verdad. Ahora, teniendo esto es mejor todavía, no lo puedo acoplar. Habrá algo interesante aquí, no lo sé. Nada, igual nos falta un casco, bueno aquí hay un casco. Vamos a revisar. Necesito, necesito. Algo mejor, no sé, no sé, no sé. Muy buena. Más balas de acá. Eso es muy bueno. Son cargador de pistola, no sé para que lo llevan, no sé para que lo llevan. Muy bien. No, no, si no, ni el, ni el, ni el, ni el dos. Estar acá, por si acaso. Una culatera, pero no me sirve yo creo. Ahora detesto como que ponerme a acumular cosas y bueno, siempre tengo el dilema en que me enfrento con traguen y me matan. No he logrado todavía como que mejorar mi puntería para nada. Ahí hay armas. Esto sirve. Esta hueá debería servir, supuestamente, pero bueno, no sirve. No sé si acá arriba hay algo. Kit de medicina. Chaleco nivel 2. La zona se va a achicar probablemente. La zona se va a achicar probablemente. En el centro que no se va a achicar probablemente la zona se va a ahogar. No solo creo que ni elutz. Yo estaba en la zona se va a achicar. Basta, y aquí está en la zona. Basta, y aquí tenemos algo que va a achicar. Tengo demasiadas balas, yo no me cabe nada. Tengo demasiadas balas, necesitaría una bachila nivel 3. Tengo demasiadas balas. 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 Puede estar ahí arriba, no, no tengo idea. No se, parecía que está en el piso de arriba. No se ha movido, y ya descarté que está acá. El tipo está arriba, fíjense, ahí lo tiro, sabe que estoy acá, está arriba. Se escucha ruido. Está arriba, se las dije. Si subo, se va a estar acá yo creo. O sea, a ver, si tira la granada hacia la escalera, tiene que estar cerca la escalera. Supongo que está por ahí. Cómo va a tirar la bala, o sea, cómo va a tirar la granada. Desde arriba, no podría. Se está moviendo. No, está al costado. Sabe dónde estoy. No lo maté, no lo maté. No lo maté. Es por ahí lo AM. No.